¿Qué pasa con el movimiento rectilíneo uniformemente variado? A ver, jóvenes, lo que vamos a ver a continuación es movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Qué sucede en este movimiento? Muy bien, nos preguntamos, ¿no? Mire, durante el desarrollo del movimiento, la velocidad ya no es constante. Lo que vamos a observar es un cambio en el valor de la velocidad. Oye, pero si hay un cambio en el valor de la velocidad, la partícula debe experimentar una aceleración. La pregunta es, ¿qué sucede con esta aceleración? Buena pregunta, ¿no? Lo que sucede en el movimiento es que la aceleración durante todo el desarrollo del movimiento va a permanecer constante. Significa que si acá experimenta una aceleración, lo mismo debe experimentar acá y también lo mismo acá. Pero, ¿cómo yo determino la aceleración? Muy bien, mire por acá, por favor. La aceleración se va a expresar, o está dado, ¿cómo está dado la aceleración? Como el cambio de velocidad entre el tiempo. Claro, estamos hablando de valores, ¿no? Este delta de V que usted observa, le voy a llamar con el nombre de cambio, cambio de la rapidez. ¿Correcto? El cambio de la rapidez. Lo que estoy observando es que el valor de la velocidad se está modificando. Pero, ¿cómo calculo este cambio de rapidez? Simplemente lo voy a calcular como la rapidez final menos la rapidez inicial. Interesante, ¿no? Entonces, vamos a ver algunos casos típicos acá para ver cómo yo determino esta aceleración. Y vamos a ver si eso no es constante. Imagínese usted que la partícula al ir de A hasta B empleó tan solamente dos segundos. Estamos suponiendo así, ¿no? Muy bien. Y de acá hasta acá vamos a suponer que empleó seis segundos. Excelente. Miren, ahí está la partícula moviéndose de un punto a otro punto a otro punto. Hemos calculado los tiempos. Queremos ver si el movimiento es con aceleración constante o no. Según estos tiempos calculados, ¿no? Entonces, empezamos a analizar. Miren, la aceleración se va a calcular como el cambio de velocidad. O sea, pero voy a tomar acá como el cambio de la rapidez en el tramo de A a B entre el tiempo de A a B. Si yo me involucro a ver el cambio de la rapidez en el tramo de A a B, ¿qué diré yo? Oye, significa que es final menos inicial. O sea, tengo que restar estos dos. ¿Cuánto es la resta de la rapidez final menos la rapidez inicial? Rápidamente, vamos a restar seis menos dos, sería cuatro. Dividido con el tiempo de A a B. Y el tiempo de A a B vale dos. Y esta división me va a dar simplemente dos. Voy a colocar la unidad, ¿no? Ahí está. Entonces, ya he calculado la aceleración en el tramo B. Ahora voy a calcular la aceleración en el tramo B hacia C. Cambio de la rapidez de B a C entre el tiempo de B a C. Yo te pregunto, hablar del cambio de la rapidez implica hablar de una resta, ¿no? ¿Y cuánto vale esa diferencia de rapideces? Dieciocho, le quito seis. Dieciocho, le quito seis, ¿me queda cuánto? Doce. Dividido con el tiempo desde B hasta C, que vale seis. Estoy dividiendo el cambio con el tiempo. ¿Cuánto sale esa división, por favor? Simplemente me sale dos. Oye, ¿y qué ocurre si yo ahora hago el cambio de A hacia C? Vamos a ver por aquí, ¿eh? Cambio de la rapidez de A hacia C. Entre el tiempo de A hacia C. Te pregunto, ¿cuánto vale el cambio de la rapidez de A hacia C? Hay que restarlo. Sería dieciocho menos dos. ¿Y cuánto es dieciocho menos dos, ah? Dieciséis. ¿Y cuánto vale el tiempo de A hacia C? Estoy tomando de A hacia C, todo el tiempo vale ocho. Y esa división me sale dos. ¿Qué implica esto, ah? Entonces digo acá, el movimiento es rectilíneo, porque eso es lo que estamos viendo, es una recta. Rectilíneo, con aceleración, ¿qué cosa? Constante. Entonces, a este movimiento rectilíneo con aceleración constante le llamamos movimiento rectilíneo uniformemente variado. Sin embargo, cuando nosotros empezamos a resolver problemas, hay algo interesante también que se va a cumplir. Mire acá, cuando hablamos justamente de soluciones, de diferentes formas de problemas, uno puede buscar la forma más apropiada de poder resolver un ejercicio, ¿no? Sin embargo, acá vamos a ver casos especiales. Mire, ve. Esto va a ocurrir solamente cuando transcurre de un segundo a un segundo. Estamos hablando de un MRV. Quiere decir que la aceleración durante el desarrollo del movimiento es constante. ¿Qué significa constante? Si acá vale A, aquí también la aceleración vale A. Oye, profesor, pero usted no tiene qué rapidez tiene acá. No nos interesa qué rapidez tenga acá. Solamente nos interesa que haya transcurrido un segundo y otro segundo. O sea, estamos hablando de dos segundos consecutivos. ¿Qué se cumple? Mira lo que se va a cumplir. Si en este tramo la partícula avanza a una distancia X, ¿saben cuánto va a avanzar en el siguiente tramo? Ah, mira bien. Va a avanzar el mismo anterior, el mismo anterior, pero aumentado en el valor de la aceleración. Qué interesante, ¿no? O sea, si acá recorre X, en el siguiente tiene que recorrer ¿cuánto? X más A. Pero en el siguiente segundo. Oye, yo te pregunto, ¿qué hubiera ocurrido si pasa un segundo más? Ah, ya. En ese segundo más recorre lo anterior, pero aumentado en el valor de la aceleración. O sea, si acá recorre X más A, en el siguiente tengo que aumentarle un A. Oye, si esto le aumento A, ¿cuánto sería? Sería X más dos veces A. Porque a él le aumenté un A. Mira a ver, X más dos A en un segundo. Oye, si pasa un segundo más, tendría que aumentarle nuevamente un A. Entonces ya no va a ser X más dos A, sino va a ser en el siguiente segundo, X más tres veces A. Y así, ¿no? Voy aumentando en A, en A, en A, en A, cada vez que va pasando un segundo, un segundo, un segundo. A ver, vamos a ver un ejemplo por aquí, ¿ya? Imagínese usted que la partícula está avanzando. Acá pasó un segundo, acá pasó dos segundos, dos segundos. Acá recorrió cuatro metros y acá recorrió, mira lo que estoy poniendo, que recorra, digamos, 20 metros. La pregunta es, ¿el móvil experimenta un MRV, determine la magnitud de su aceleración? Me piden la aceleración, ¿eh? Es un MRV. Profesor, pero según la característica anterior, usted había colocado de un segundo a un segundo. Y esto solamente se cumple de un segundo a un segundo. Profesor, y acá ya no hay un segundo a un segundo, sino hay un segundo y dos segundos. Oye, entonces, ¿qué hago? Ya cambió la forma, ¿no? Un segundo y dos segundos. ¿Se puede resolver? Profesor, me parece que ya no. Sí se puede resolver. Pero lo voy a desdoblar el tiempo. Es decir, ya no voy a llamar estos dos segundos, porque acá ya no se cumplen. Entonces, para que se pueda cumplir, mira lo que voy a hacer. En vez de colocar los dos, voy a desdoblar el tiempo para poner un segundo. Ahí está, qué bonito. Y de acá hasta acá, otro segundo. ¿Listo? Lo he desdoblado los dos segundos, coloqué en uno y en otro. Entonces, yo te voy a preguntar acá. Acá ponemos el móvil. Te pregunto. ¿Qué se cumplía según esto? Si acá recorre un X, en el siguiente recorre X más A. O sea, si acá recorre un 4, en un segundo recorre 4. En el siguiente tiene que recorrer, ¿cuánto, jóvenes? Excelente. Va a recorrer este 4, pero aumentado en cuánto? A, en A. Oye, ¿y si paso un segundo más? A, lo anterior, pero aumentado en A. Si acá recorre 4 más A, en el siguiente recorre 4 más A, pero aumentado en A. O sea, ya no va a ser más A, sino va a ser ahora cuánto? Dos veces A, porque lo aumenté en un A, ¿no es cierto? Yo te pregunto acá, ¿sí o no todo esto es igual a todo esto? Oye, qué interesante. El más el, tú sabes sumar A, sería 4 más 4, 8. Más A más 2A, 3A. Y es igual a todo. ¿Y todo cuánto vale? 20. Pasa a restar, 12. El 3A igual 2. Pasa a dividir, muy bien, A vale 4. Tu respuesta. Jóvenes, vamos a ver a continuación ecuaciones del MRV. Miren, estamos hablando de que en este movimiento la aceleración es constante. Oye, imagina de tú que la partícula avanza con velocidad inicial B sub 0. De acá pasa un cierto tiempo, al cual le he llamado el tiempo T. ¿Se puede calcular cuánto vale esta rapidez de acá? Sí. Oye, ¿y cómo calculo? De frente. Para calcular esta rapidez, lo que voy a hacer es multiplicar. Una vez multiplicando, sumo. Oye, entonces quiere decir que el final va a ser la multiplicación más la suma. O sea, sería el más la multiplicación. Ahí está. Pero esto es cuando el movimiento es acelerado, ¿no? Pero ocurre, si el movimiento fuera desacelerado, entonces vamos a considerar que la aceleración es negativa. En ese caso, como la aceleración estoy considerando negativo, A ya no sería más. Si no sería, ¿qué cosa? Menos. Muy bien. Ahora, la pregunta es, ¿se puede determinar esta distancia recorrida? Sí. Esta distancia recorrida lo voy a calcular como la rapidez inicial más final sobre 2 por el tiempo. Claro, durante el desarrollo del movimiento lo voy a utilizar bastante, ¿no? Sin embargo, también hay otras ecuaciones. Si esto de acá yo lo reemplazo acá, mira lo que me va a salirme. Esa distancia se va a calcular como la rapidez inicial por el tiempo más aceleración tiempo elevado sobre 2. Sigo acá. Oye, pero si yo de repente reemplazo el valor de la aceleración de tal forma de que el tiempo, ¿no? Se, digamos, se elimine. Mira lo que me va a salirme. Me va a salir que la rapidez final elevado va a ser igual a la rapidez inicial elevado más 2 veces A por D. Oye, pero acá ya no hay el tiempo. Lo que hice fue cancelar el tiempo. Pero si tú te das cuenta, en la ecuación aparece más. Sin embargo, la aceleración hay que tener cuidado, ¿ah? Porque esa aceleración puede tomar un signo negativo. Entonces, ¿cuándo vamos a considerar que el signo sea negativo? En movimiento desacelerado. Por eso es que mayormente en algunos libros vas a encontrar que las ecuaciones son más y menos. Más y menos. ¿Cuándo se considera más? Buena pregunta, ¿no? ¿Cuándo voy a considerar más a la aceleración positiva cuando el movimiento sea un movimiento acelerado? Y voy a considerar el negativo cuando el movimiento sea un movimiento desacelerado. ¿Correcto? O sea, una aceleración negativa, ¿no? Desacelerado. Muy bien. Ahí está. Sigamos acá. Consideración. Esto es bonito en el desarrollo del movimiento. Miren esto, ¿ve? Imagínense un móvil iniciando el movimiento. Significa que la velocidad inicial vale cero y arranca con una aceleración A. Oye, voy a suponer que de acá hasta acá pasa un cierto tiempo. Qué interesante, ¿no? Ahora la partícula está por acá. Ahí está. Muy bien. Pero, ¿qué ocurre? Que esta partícula ha logrado avanzar cierta distancia. Mira, como la rapidez inicial vale cero, esto se va a cancelar. Y al cancelar, mira lo que me sale. Me sale que la distancia es A, T, al cuadrado sobre 2. Qué interesante, ¿no? Esto lo utilizamos bastante, ¿eh? Siempre y cuando inicies un movimiento de reposo. No te olvides, ¿eh? Oye, profesor, ¿y qué hubiera ocurrido si a mí no me dan de dato el tiempo? Muy bien. Si no me dan de dato el tiempo, la rapidez inicial va de cero. Oye, si esto vale cero, me quedo con esto, ¿ve? Pero la rapidez final elevado. Mando a sacar la raíz y mira lo que me sale, ¿ve? Me va a salir que esta rapidez va a ser la raíz de 2A por D. Entonces, esto también es importante. No te olvides, por favor, si no te dan de dato el tiempo, entonces la rapidez se calcula como dos veces, la aceleración por la distancia y todo sacado a la raíz. Ahora, fíjate cuando el movimiento sucede al revés. Estamos hablando de un movimiento durante el frenado. Y acá el móvil avanza con cierta velocidad. De pronto, se le ocurre frenar y en un cierto tiempo se detiene. Oye, pero el movimiento es al revés. Acá tengo rapidez cero, ¿ve? Entonces, quiere decir que la distancia también se va a calcular como A, T al cuadrado sobre 2. ¡Qué interesante, ¿no? ¿Ve? Oye, y si no tuviera el tiempo, nuevamente, lo mismo que ya, ¿qué voy a decir? Ah, esta rapidez se calcula como la raíz de 2A por D. Muy bien. Esto lo vamos a utilizar. ¡Gracias!